Gracias a Jesús Ayúdame, yo quiero ser a tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser a tu siervo fiel En medio de las luchas, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor En medio de las luchas, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor Gracias Padre amado, bendecimos tu nombre Bendice a nuestro país Guatemala Te amamos poderosos Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser a tu siervo fiel Oh mi Señor, ayúdame, yo quiero ser a tu siervo fiel En medio de las luchas, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor En medio de las luchas, en medio de las pruebas Nunca me dejes, oh mi Señor Amén 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 Lindo es cantar, lindo es adorar al Señor